Por la capital del Durazno, se va la primerita. Hermanas y hermanos sanventenos, al conmemorar los 72 años de aniversario de nuestro querido municipio Villa José Quintín Mendoza San Benito, después de sufrir y combatir la pandemia del coronavirus, aprendimos a valorar la vida y la familia que se abre, una luz de esperanza de vida, teniendo siempre fe en nuestro creador divino Dios. Continuamos trabajando por el desarrollo de los cuatro distritos, Paracalla, San Benito, Suchpampa y San Lorenzo, en diferentes proyectos de siego, proyectos de infraestructuras de salud, proyectos de educación que coadribarán a mejorar la calidad de vida de las familias sanbeniteñas. San Benito, tierra mágica y productiva, abrigada bajo el cerro Tuti, patrimonio intangible y natural del municipio, San Benito, capital del Durazno, donde nacen las variedades del Durazno, tierra de gente valerosa y trabajadora, llevan en el hombro a esta tierra para que prospere y orgullosos de haber nacido en esta tierra del Durazno. En nuestro aniversario, brindemos con la chicha del Durazno, Yachtamasis San Beniteños, y festejamos con alegría y amor a nuestra tierra natal. Convoco a la unidad y velar los intereses del municipio, con el compromiso firme de defender la integridad territorial y unamos fuerzas de lucha a los cuatro distritos. Hoy unidos, levantemos nuestra bandera, el amarillo y el verde, para vencer cualquier obstáculo y así lograr el desarrollo de nuestro querido municipio. ¡Y que viva San Benito!